... ¿Te rendió? ¿No? Ahí sí. ¿Ya? ¿Te rendió? ¿No? Sí. ¿Todo? Sí, te rendió. Ya. Tristán, tu nombre es cargo para la región. Mi nombre es Tristán Zamora Ríez, soy el presidente del Centro 1 del Instituto Nacional de la Paz y Miguel Carrera. ¿En qué parte de detalles por qué pasa esta situación, esta movilización que ustedes tienen hasta el momento en el momento? Existe un problema dentro de la comunidad del Instituto Nacional que se arraiga desde antes del 2008, desde la antigua administración del colegio y que pasa por la plana administrativa del colegio. ¿Qué es lo que pasa? Es que el actual rector no ha sabido cumplir con las necesidades que presenta el proyecto educativo del Instituto Nacional. El Instituto Nacional se está cometiendo una cierre de irregularidades que han quedado en el destapo con los últimos actos que ha cometido Rectoría Puertas Cerradas, que tienen que ver con lo que pasó con lo de Diamante en Bruto, que tienen que ver con los 101 detenidos, que tienen que ver con las cargas horarias de los profesores. En este momento dentro del Instituto Nacional hay profesores que cumplen 13 horas y están ganando por 44 horas. Eso es un delito público. Y esas cosas se están cayendo en el Instituto Nacional porque no le conviene a nadie. ¿Qué le ha dicho el rector al respecto? ¿Han hablado con él? Lamentablemente el rector, y esto demuestra un poco de su compromiso con la comunidad educativa del Instituto Nacional, se encuentra en Alemania. En este momento aún no se hace sus vacaciones y el año escolar del Instituto Nacional ya empezó. Por lo tanto durante la jornada de la mañana de los alumnos del Instituto Nacional hemos decidido armar una asamblea donde se decidió que los alumnos de dicha jornada se van a movilizar. Estamos esperando aún la asamblea de la jornada de la tarde, que iba a tener su decisión, y cuando ya tengamos las dos vamos a tener una evaluación completa. Vamos a esperar también para el lunes 4 de marzo, donde vamos a hacer un llamado de marcha a las 4 de la tarde, acá afuera en el fronte del Instituto Nacional, hacia la Municipal de Santiago, porque queremos que la señorita Carolina Toda se haga cargo de los problemas que tiene el Instituto Nacional, y no tan solo por el Instituto Nacional, sino que el INBA realizó aplicaciones en los diferentes colegios de la Municipal de Santiago que están sufriendo los pesquicios de una educación pública que ha sido abusada por sus administradores y que no está cumpliendo los proyectos educativos que deben cumplir para satisfacer las necesidades de sus comunidades. ¿Aquí es lo que le molestó de que se grabara diamante en un protocolo? Es que la molestia no es precisamente con el programa en sí, sino que las decisiones de este instituto que pasa en el colegio se toman a puertas cerradas desde el año 2008. El centro de alumnos nunca ha sido consultado para tomar una decisión, los profesores menos, y más encima no había un contrato de por medio. Es decir, las pelotas de básquetbol, que fue la declaración pública que se ha dado el rector, tampoco son para el colegio, es para un campeonato de básquetbol que va para otros colegios. Es decir, el Nacional tampoco va a poseer los beneficios de esta especie de convenio. Inclusive se dice que la afirmación de diamantes en un protocolo se pactó entre un profesor de educación física y una productora del canal. Sí, esa es la información que se maneja. ¿Qué pasa con la infraestructura? Se dice que también tienen problemas en el baño, en las salas de clases, en los días. Es un tema complicado porque la infraestructura del colegio se reparó un poco por el tema del programa de diamantes en bruto. La arquitectura del colegio, el estado del colegio, la infraestructura del colegio está en pésimo estado. Los baños están impresentables. Cada sala posee un data y los datos están escondidos en algún lugar de orientación, de rectoría, y no hemos podido pasar de esos beneficios. ¿Qué significa movilización? ¿Están en clases? Estamos en paro, una especie de paro, pero aún estamos hablando qué va a pasar con la jornada de la tarde y cuáles van a ser los métodos de evaluación, porque estamos esperando hacer una votación que sea dentro de la próxima semana. Porque aún no contamos con los recursos para hacerlo. ¿Vos votaciones el mismo día lunes? Se está evaluando. ¿En cierta forma la grabación de diamantes en bruto fue la gota que rebasó el vaso, que llamó a todo esto? Exactamente, porque se hizo puerta cerrada en la comunidad, se hizo mientras la comunidad estaba en vacaciones y se aprovechó solamente que el espacio estaba vacío, que no había ningún miembro de la comunidad que en ese momento pudiera alegarlo. Entonces la molestia no es con los chicos, la molestia es la forma en que se llevó a ese acuerdo. Sí, pero la verdad no creo que esa sea la pregunta indicada para el problema que estamos viviendo hoy. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Gracias. Qué buena respuesta. Eso. ¿Tienen algún pequetador o algo ya? Sí, se va a presentar, está hablando de presentarse durante el día en la noche, mañana en la mañana. Se está trabajando en estos momentos en una comisión política, entre el miembro del centro de alumnos, miembro de la asamblea, toda la persona del colegio, de la comunidad que quiera participar. En estos momentos también los profesores están discutiendo acerca de qué van a hacer para ellos para movilizarse. Tenemos el pleno apoyo de ellos por parte del gremio de profesores, presidido por el profesor Guillermo Pérez de Historia, el cual nos ha dado todo su apoyo. Ahora estamos esperando que yo estemos la decisión de qué manera nos van a poder. ¿Y cuándo llega el rector como para que ustedes se puedan reunir? Lunes 4, lunes 4. Pero nosotros insistimos en una cuña que hicimos en la mañana, de que nosotros vamos a mandar una carta a la municipalidad porque nos queremos reunir con todas las mismas lunes 4. Queremos presionar para que se haga un claustro porque las comunidades tienen el deber de hacerse cargo de sus problemas. Esta comunidad posee más de 5.000 personas. Solamente contando los 6 alumnos son 90.000 personas. Es decir, poseemos completa autonomía para tomar nuestras decisiones. Conocemos los problemas que tiene nuestra institución. Por lo tanto, somos las únicas personas que son adecuadas para solucionar sus problemas. Gracias. 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 ¿Aparte de la asamblea? ¿Aparte de la asamblea? ¿Aparte de la asamblea? ¿Aparte de la asamblea? ¿Aparte de la asamblea nada más? ¿No hay nada más hoy día? No, hoy día solamente se va a trabajar por el petitorio. ¿Y la marcha es lunes? La marcha es lunes a las 4 a 16 horas en el fronte del Instituto Nacional. Hacen la municipalidad. Perfecto. Gracias. Al Instituto Nacional también se va a hacer un llamado para que vengan las diferentes comunidades educativas que quieran participar y que tengan las mismas problemáticas. Gracias. ¿Puedo preguntar si me lo dices? Tengo una... ¿Oye, me daño? Gracias.